No es nada extraño que los peluditos amanezcan con lagañas en sus ojos, por eso debes aprender cómo limpiar los lagrimales de tu perro para contribuir así con su higiene ocular. En este vídeo te mostraremos cómo higienizar los ojos de tu peludo de una forma muy sencilla. Las lagañas en los ojos son muy frecuentes en los peluditos, sus causas varían y en algunas ocasiones son el resultado de una infección. Lo cierto es que si tu peludo contento presenta lagañas es primordial retirarlas de inmediato, de no hacerlo se podrán formar costras que lastimarán hasta el punto de poder causarle una herida en dicha zona. Para la limpieza del lagrimal de tu peludito solo es necesario contar con dos trozos de gasa o de algodón, un par de guantes y suero fisiológico. Si no cuentas con suero fisiológico puedes prepararlo en casa mezclando dos cucharitas de sal en un litro de agua hirviendo. Mientras más fresco seas preparado mejor será su efectividad. Espera el momento en que tu perro esté relajado y llévalo a un lugar cómodo y tranquilo en el que puedas limpiar sus ojos sin dificultad. Lo ideal sería subirlo a una mesa ya que estará a tu altura y le será imposible escapar. Antes de comenzar ponte los guantes o en su defecto lava muy bien tus manos para así evitar pasar cualquier infección a los ojos de tu peludo amigo. Comienza dando un breve masaje sobre los párpados en dirección a los vértices interiores. Este paso es fundamental para arrastrar cualquier lagaña hacia afuera y de paso para hidratar el lagrimal con el objetivo de despegar con más facilidad las secreciones acumuladas. Moja uno de los trozos de gasa en el suero fisiológico y comienza a limpiar de forma muy suave el lagrimal de tu peludito. Ten en cuenta que la limpieza ha de realizarse en la zona exterior en dos direcciones, desde el lagrimal hasta el vértice y desde el lagrimal hacia el hocico, siempre evitando dañar los ojos. En caso de presencia de costras humedece al máximo la zona para poder extraerlas con facilidad. Y si fuera preciso auxíliate de un peine de celdas finas para retirar todo el rastro que puede quedar enredado en el pelo. Después de varias pasadas notarás como el surco del lagrimal queda limpio de secreciones. Repite los mismos pasos en el otro lagrimal, pero utilizando otro trozo de gasa. Nunca utilices la misma gasa en ambos ojos, ya que si uno de ellos estuviera enfermo pasará la infección al otro. Si utilizaras algodón, cuida que no queden rastros de este, ya que podrían pasar a sus ojos. Generalmente la limpieza de los ojos de los peluditos es necesario realizarla entre dos y tres veces a la semana. Pero es posible que en perros de pelo largo se realice a diario para evitar la formación de costras. Recuerda que cuanto más cachorro sea tu perro, más pronto se acostumbrará a dicha rutina. Si te gustó el video no olvides darle like y si todavía no eres parte de nuestra manada, suscríbete a nuestro canal.